DECA te presenta, Jaripeo de Oro, tres a caballo El Rey del Jaripeo, Juan Sebastián El Chapo de Sinaloa, Pancho y Ricardo Y José Manuel Figueroa Los tres con sus hermosos caballos educados Montas de Toros Bravos y Valentina Domingo 26 de Septiembre en el Winnet Arena de Atlanta Boletos ya a la venta en Ticketmaster LameNation.com, taquillas del Winnet Arena Y lugares de costumbre LameNation.com, taquillas del Winnet Arena de Atlanta